Bueno, se ha comentado mucho el tema del debate en el Estado de México, se supone que el segundo debate es el próximo jueves 18, y ayer pues fue y vino la información en el sentido, a mí ya no me queda claro de si va a haber debate o no, sí disposición creo que de las dos candidatas, pero si va a haber debate o no a partir de la inquietud de la oficina de la maestra Delfina Gómez, porque hay algo que no les gustaba con Pamela Cerdeira, la persona que estaba por lo pronto seleccionada, propuesta para moderar este debate. César Faz, él es representante de Morenante, la Comisión Especial de Debates en el Instituto Electoral del Estado de México, y creo que nos puede dar un poco de información y luz de la razón de esta inconformidad y que va a modificar este debate de la próxima semana. César, buen día. ¿En qué consiste esa inconformidad o esa preocupación? Buen día, César. ¿Qué tal? Buen día, Ciro. Buen día a todo tu auditorio. Buenos días. Una precisión. Nosotros no fuimos a plantear un tema sobre la moderadora. Lo que se hizo en la sesión pasada del comité, que por cierto se declaró en receso y hoy se retoma para tomar definiciones, es una petición por instrucción de la maestra Delfina, una petición de que el próximo debate se conduzca bajo distintos términos al anterior, puesto que bajo nuestro criterio, en nuestra opinión, el debate anterior sí ocurrió en faltas de respeto, en descalificaciones, cosas que a la maestra Delfina siempre ha sido muy enfática en desaprobar. Entonces nosotros propusimos que sea el propio instituto quien nos haga una propuesta a los dos equipos políticos, tanto de la alianza como de la candidatura común, para que se reconduzca el debate en general en distintos términos. Nosotros de nuevo no hicimos ninguna puntualización en específico sobre la moderadora. Fue el propio instituto en acuerdo con ambos partidos, ambas candidaturas, que ellos nos harán una propuesta el día de hoy y que ya valoraremos qué ajustes se hacen. ¿Una propuesta de formato, César? Es en general, Ciro, o sea, que se revise el formato, que se revise sella audiencia, que se revise el estilo de la moderación, todo, todo en general. No buscamos cambios radicales, solamente que el instituto nos pueda dar garantía de que sí se puede llevar un ejercicio de este tipo, de nuevo, sin descalificaciones personales, sin denostar, sin incurrir a faltas que nosotros consideramos y las hicimos públicas muy vocales, como temas de misoginia o de clase o contra los grupos originarios, etc. ¿Siguen pensando que lo hubo en el debate anterior? En nuestra opinión, sí, en nuestra opinión no. A ver, vaya, una parte importante de la conversación del debate anterior fue sobre la moderación y la persona que fue designada para moderar. Nosotros creemos que las protagonistas deben ser las candidatas. Pero ese protagonismo, la moderadora, lo propiciaron ustedes durante el propio debate y después del debate. ¿Fueron ustedes quienes cuestionaron la forma en que contra preguntó Ana Pablo? Sí, y nosotros, y nosotros, y nosotros, solo fueron, solo fueron, solo fueron ustedes, ¿eh? Cuando, pero me sorprende cuando dices una parte del debate fue sobre la moderadora, eso por, por ustedes, ustedes, los que metieron el tema Ana Pablo Ordórica a la conversación. Bueno, en efecto, nosotros, nosotros somos una parte, creo que, relevante de la conversación. Y es nuestra propia, nuestros propios simpatizantes, nuestros militantes, nos los dicen en las redes, nos los dicen en los recorridos, que no les gustó ese estilo. Y nosotros ahorita estamos... Pero, perdón, ¿cómo, cómo se los dicen en los recorridos si la descalificación empezó en simultáneo cuando estaba llevando a cabo el, el debate? No, 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 lo dijeron... Sí, 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 ahí están los tuits de, fue Horacio Duarte, ¿no? De Horacio Duarte. Fueron en tiempo, ahora sí que en tiempo real. Sí, claro. Y no dices que en los recorridos... Pero, en fin, lo que van a pedir ustedes es un formato en el cual no hay una participación activa del moderador, moderadora sea quien sea. Nosotros no estamos pidiendo cosas en específico porque no es nuestro papel organizar debates. Simplemente estamos pidiendo que el IEM haga una propuesta general, de formato, de estilo, todo en general. Que en el que se privilegie el protagonismo de ambas candidatas, cosa que, por cierto, está de acuerdo la otra candidatura. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, y eso, ¿eso cuándo es? Impuestamente hoy, ¿no, César? Hoy mismo. Hoy mismo, ¿a qué hora? Entiendo que la sesión se reanudará, porque es la misma sesión de la vez pasada, se regaló un receso. Entiendo que se reanuda a las 13 horas, una PM, y veremos qué sale de ahí. Pero en ningún momento, nomás quiero aclarar, en ningún momento estamos condicionando nuestra participación en el debate a la presencia de tal o cual persona. Ahí estará la maestra Delfina, el 18 de mayo. 18, ¿no? ¿Y piensas que pueda cambiar la fecha? No, no creo, la verdad no sé. Si nos hacen una propuesta de cambio de fecha, no le vemos inconveniente, no creemos que sea un asunto toral el tema de la fecha. Pero, pues bueno, vamos a ver qué nos dicen hoy. Bueno, pues atentos, entonces, gracias por la información, César. César Far, representante Morena, ante la Comisión de Debates en el Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Gracias, señor. Buen día. Y pues aquí creo que el tema sirio es que no se salga de control como parece que se salió la vez pasada, al primer debate. La vez pasada no se salió de ningún control. ¿En qué momento se salió de control? Porque dio la impresión, cuando Horacio Duarte lo que dice es, no, no, queremos cambiar la fecha. ¿Por qué? Porque no puede la maestra asistir en tal fecha, no me acuerdo con él. Al del primer debate. Sí, en el primer debate. Entonces se generan esas impresiones, es que la maestra no quiere debatir. La propia maestra tiene que saber, oiga, no, pues yo sí quiero debatir y quien mande en mi campaña soy yo. Y efectivamente, ahí la verdad es que públicamente hay un movimiento, repliega un poco Horacio Duarte, para no ser, digamos, como el vocero de la campaña, a pesar de ser el coordinador de la campaña, y es la maestra. Aquí vino y aquí nos dijo, pues sí es que hay temas que yo quería tocar y no podía tocar. ¿No? Aquí no lo dijo en esta silla. Sí, 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 sí. Tres, cuatro días después del debate. Sí, porque dicen, a ver, usted hable de invento de medio ambiente. Dicen, no, pues ustedes se robaron todo lo que pudieron 80 años. No, no es el tema de la pregunta. Y ahí es donde entonces me genera la duda, porque supuestamente, y ayer lo escuché con una de las coordinadoras de la campaña, de Alejandra del Moral, con Jaime Núñez, decía, es que estos acuerdos se tomaron desde el año pasado. La moderación activa. La moderación activa no es otra cosa que tratar de darle un poco de agilidad al debate. Y orden. Preguntar y contrapreguntar. Sí, contrapreguntar. Esa es la moderación activa. Y decirle, oiga, espéreme, pues es que la pregunta es de esto. Ah, no, eso no me gusta que me diga. Yo quiero hablar de lo que me dé la gana, ¿no? No, pero sucedió también en Coahuila y yo no sentí que en Coahuila se pusiera el tema tan delicado. No lo sentí. Y escuché ayer a Pamela Cerdeira con Azucena, saludos a Azucena. La escuché ayer en la tarde diciendo que ella, así no. Sí. Que ella sí la van a condicionar, si ella simplemente va a estar ahí para pasarle la palabra a otro, a una candidata o a la otra, pues que ella no... No, pues que no, que no gracias, ¿no? Me dio la impresión de que se retira. Sí, de que se retira, ¿por qué? Este, como posible moderadora de este debate. Ahora, aquí lo relevante uno es, el equipo de la maestra Delfina Gómez está buscando un formato en el cual las candidatas puedan decir lo que quieran, por supuesto, sin que nadie las contrapregunte. Eso es todo. Si ese es el caso, pongan inteligencia artificial. Pues sí, y ya. Pongan mejor gráficos. Y está, se acabó. Ya leyó la pregunta, conteste lo que quiera. Sí. Eso es. Vamos a ver qué pasó ya a la una de la tarde en el Estado de México. Volvemos. En Ciro Gómez Leiva por la mañana.